Vecinos del sector Alfonso Ugarte denuncian a la EPS Moibamba por el abuso que cometen al momento de realizar la facturación y la falta de servicios de agua que llevan varios días calificándolos de irresponsables. Los indignados vecinos denunciaron ante los medios de comunicación por la falta del servicio desde hace varios días. Los usuarios tienen que comprar y acarrear el líquido elemental de otros lugares, aparte tienen que pagar motocar para el traslado hasta sus viviendas. Los vecinos solicitan a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que tomen las acciones inmediatas y denuncien a la OTAS por el maltrato y la falta de servicios en muchos sectores. Es decirles la verdad, en verdad que esta empresa llamada OTAS está haciendo abusos agérrimos. ¿En qué sentido abusos? A pesar que no nos dan el agua las 24 horas, que a veces cortan dos, tres, hasta cuatro días, nuestro recibo ya llegó con el elevado precio de costo, hermano. Y eso no podemos seguir permitiendo a esta sinvergüenza de empresa OTAS, hermano. En verdad, yo, abuso es poco. ¿Por qué no decirlo? Son una tira de delincuentes, hermano, esta empresa, hermano, que abusan de los ciudadanos muyabambinos, hermano. Es muy cierto que esta empresa no es de acá, de Moyabamba, por eso es lo que abusa, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no cuentan con el servicio de agua en este sector? Mire, hermano, desde que ingresó esta empresa OTAS, cada siempre, hermano, cada siempre, pero lo más indignante que es, no importa que corten ya, pero los recibos, que no vengan elevados con su precio de costo, hermano. O sea, eso es lo que indigna, hermano. Ahora, que no den agua, si es posible, todo un mes ya, pues, pero que tampoco no cobren, pues, los recibos. ¿Te parece? Ahora, ¿les han hecho llegar a ustedes el agua a través de la cisterna, de repente, estos días, que no cuentan con el servicio? No, estos días no, para nada, para nada. No, no, no. ¿Y de qué manera ustedes están abasteciendo de este elemento vital? Bueno, te vuelvo a repetir, cortan dos días, tres días, viene una hora, y el que no avanzó a recoger su agua en sus pocillos, ya fue, ya fue, ya, ahí está sin agua. Así es. Peor ahora, esto se suma, el verano, ni siquiera, pues, para poder recolectar con un agua de la lluvia, para poder, aunque sea, aunque sea, siquiera para lavar los... No, pues, hermano. Hay que ir a ese chorro de acá abajo de Xango, acá abajo de los pozos. De ahí, de ahí mucha gente se va a traer, y la gente está topada ahí recogiendo su aguita, hermano. Y aún más que este sector, hay bastantes personas de edad que no pueden hacer ese traslado. Sí, justamente acá tengo mi viejita, y si quieren ponchele, hermano, ponchele. Bien, estamos ingresando a una de las viviendas, donde vive, pues, una humilde, una humilde anciana. A ver, ¿cómo está, señora linda? Muy buenos días. Usted también viene siendo perjudicada, en este caso, pues, que no cuentan con... No hay agua acá en tu vivienda, ¿dí? No, pues, no tenemos agua, pues, no. Ni siquiera para poder asearse a diario, ¿usted qué lo necesita? No, cuando no hay agua, sí, habiendo la lluvia para todo el agua, pues, sí. Por horas están el agua, ¿dí? Y no es suficiente. Ah, no, 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 cuando no alcanza, pues. Ya dije, cuatro días que estamos sin agua, sí. ¿De dónde se abastecen ustedes, señora? Ah. ¿De dónde juntan su agüita ustedes cuando no hay agua? Porque no llega la cisterna tampoco acá, ¿no? Ah, no, no, no. Cuando viene poquita, juntamos en un bidón. Es ya, cuando ya tenemos para el baño también. Poquito a poquito ya le ocupan el agua. Ya, no cae más. Por favor, ponchale la cantidad de agua que está viniendo ahorita. Ajá, a ver. Ponchale, hermano. Ya. Eso, tan... Gracias, gracias, abuelita, ya. Gracias. Bueno. A ver, vamos a verificar porque nos van a conocer que está llegando, pues, el agua. A ver, a ver. Bueno, come, pues, con esto así. Y esto todo, 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 abierto toda la llave, ¿de? Esto. Ya, nada, nada. Prácticamente. No es que tenemos este... Me entiendo, hermano. Y ahí así, poquito a poquito hay que seguir llenando el timbo, ¿de? Pero... Pero bueno, sería que permanecería eso todo el día, ya no importa. Pero es una hora, ya lo están cortando, ya. Ya, o sea, así, a esa... Sí, 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 sí. Esa es la pierna. Sí, sí, sí. Y ustedes, como vecinos, de acá no piensan de repente hacer un plantón de repente, ¿no? Hermano, ahí hay otro detalle, hermano, que unos cuatro, cinco, seis, con ese se reclaman, nos incentivamos de ir a esa empresa sinvergüenza, de ir a reclamar, pero los restos duermen, en su laurel es poco, parece que poco nada les importa, hermano. Así es. A veces, de repente, ya con su tanque elevado, es cosa que se conforme. Ya, ya se cruzan los brazos, ya no apoyan a los... Nosotros que no pueden... No lo tenemos, sí, cierto. Pero también reciba ahí unos números de reclamos. Ustedes han intentado llamar. Hoy, mi amigo, mi amigo, ¿sabes qué dice? Que así marca el medidor. Así marca el medidor y es lo que uno se tiene que pagar. Así lo dicen. Pese a que no tengan el servicio de agua, igual ellos le señalan que así marca el medidor y tienen que pagar. Sí, así marca, dice. Así marca, y aquí está, dice, nos enseñan todavía. Y de manera, pues, como realmente no tenemos autoridades quien salga al frente, porque el ciudadano mayormente nos ve como unos, este, una cualquier cosita que no nos dan importancia, hermano. Y peor, mi hermano, que acá vive, pues, una señora adulta mayor y ella necesita asearse a diario. Así es, así es, pero no puede ser, hermano. Ustedes están viendo, hermano, que no le estamos mintiendo, hermano. Así, hermano, agradezco su... de haberme entrevistado. Pero podrías aprovechar este momento porque puedes hacer un llamado de repente en estos instantes. Nos están viendo. Hermano, a ellos les llega, hermano. Ellos lo que quieren es cobrar su sueldo mensual o quincenal, no sé. Y eso es todo. Le importa a la ciudadanía, a estas sinvergüenzas de la empresa, o estás, hermano. Sí. En verdad, me indigna. Sí. Estamos en realidad, muchas, muchas ciudadanas de acá, del sector, este, el milagro, hermano. ¿Todo del sector, hermano? Todo, todo. Milagro, la primavera, todo, este, acá, Tupacamarón. Dice, Tupacamarón, bien, todo ese sector, hermano. Sí. Gracias, gracias. Gracias a ustedes también, ya. Gracias, es verdad. Gracias. 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 Gracias.